Hola amigos sean bienvenidos a la guerra número 4 de la temporada 52 y esta vez caos nos enfrentamos a DD13 y vaya guerra que teníamos hoy amigos Bueno como es de costumbre nos tocó el camino 5 en esta ocasión, Nefaria nos lo dejaron libre, llevamos a Iron Man con Sinergia y Warlock para una que otra pelea Bueno primera pelea teníamos que bajarnos a este Toat en el primer nodo, si bien como ustedes saben Nefaria no es inmune a veneno Te puedes purificar las desventajas cuando te echas para atrás, entonces mi estrategia era simple Acumular las cargas de desventaja, echarme para atrás para que no se almacenen tantas Y una vez ya tuviera unas cuantas cargas de vulnerabilidades preparadas en, bueno si, en Toat tirar mi especial 1 Y vean nada más por el nodo global como estaba el intentando conseguir poder empecé a acumular un montón de cargas Entonces aquí tiro mi especial 1, conseguimos en total 100 cargas de Iónicas y ahora nada más teníamos que tirar el especial 2 Entonces vean el veneno como me está generando un poco de daño pero realmente no estaba yo preocupado para nada Aquí baiteé el especial 2 para que se quitara sus eficiencias, tiro mi especial 1, perdón el especial 2 Lo derribo, consigo la dosiaba furia y ahora si, generar daño en el nada más, esperar a que se le quite la inmunidad Consigo de nueva cuenta el eludir y pelea la verdad tranquila, empecé a acumular de nuevo las desventajas de vulnerabilidad Junto con las desaceleraciones debido a la sinergia de Iron Man Y ahora si nada más tiro especial 1 y listo, lo derribo, consigo la furia, me echo para atrás para poder quitarme las desventajas de veneno Y ahora si, unos dos golpecitos más, se murió ese Toat, una pelea un poquito lenta pero segura Saben que Nefarian no es un personaje muy rápido que digamos en guerras de alianza Y bueno, ahora nos toca bajarnos a Encantadora Rango 5 Ascendida creo Sí, creo que sí Y bueno, como es de costumbre en este nodo, no hemos fallado todavía en lo que va de la temporada Saben que de todas maneras Encantadora es peligrosa, ok Entonces, sí, aquí estaba ya nada más esperando que tiraran su golpe fuerte Lo tiró, me deshice de su habilidad del golpe fuerte Ahora nada más estaba acumulando las desventajas No la quería derribar hasta conseguir cerca de mi especial 1 para especial 2 Para que así cuando quite la furia, vean, ahora tengo la carga de eludir lista Pero estoy baiteando el golpe fuerte Me termina golpeando porque no me dio tiempo Pues dije, ok, ahora nada más tengo que baitear el especial 2 Me tira el especial 1 Y yo así de que, ¿cómo recuperó su poder tan rápido? Y fue lo suficientemente rápida para hacerme así Yo así de que, bueno, le tuve que quitar la carga del golpe fuerte de nuevo Y yo así de que, vaya que se está complicando esta chiquitina Le tiro el golpe fuerte para derribarle y quitarle la misión Y ahora la última spell se la quito Tiro mi especial 3 Y vaya que se complicó, amigos Les digo, incluso a veces utilizando a un buen luchador como Nefaria Se puede complicar esta pelea Entonces la derribé No tenía ya misiones Tira su especial 1 de nueva cuenta Entonces no me reflejó absolutamente nada Y consigo la intercepción de la spell que tenía La derribo de nueva cuenta Y aquí estoy intentando que no me tire el especial 1 Para que pueda quitarle la misión Se la quito Y ahora sí, ya tiene para el especial 1 Consigo el eludir Tiro mi especial 2 Y listo Vaya que se complicó esta encantadora, amigos Si me tiraba ese especial 1 con esas precisiones Tal vez me quitaba un 50% de vida, amigos A veces se puede complicar esa encantadora Pero afortunadamente Nuestro doctor extraño científico Logró hacer de las suyas Y bueno, en la segunda sección Nos tocaba bajarnos a tormenta X En el siguiente nodo Este nodo es básicamente No utilices luchadores que dejen Desventajas de alto voltaje Y vas a estar bien Entonces aquí ya consigo mi eludir Aquí fallé Yo quería tirar el especial 1 Pero acumulé tanto poder Que conseguí el especial 2 Entonces dije, bueno Vamos a tirar el especial 2 nosotros así Y ahora sí La desventaja de incineración Hace alguito de daño Porque nada más tenía dos furias Pero lo que me importaba más Era acumular lo que eran las cargas de energía Ok, entonces consigo las cargas de energía Las robo Consigo 150 cargas iónicas Entonces la próxima vez que use especial 2 Ya va a estar tranquilo Vuelvo a tirar mi especial 1 Para ir acumulando un poco más Y ahora lo único que tengo que hacer Es tratar de no ser golpeado Por ninguno en especial Y ahora aquí Intento creo conseguir la carga de vulnerabilidad Después de este especial 1 Creo que sí Aquí es Aquí, sí Aquí baiteo Pero me termina golpeando creo O lo bloqueo o algo así No recuerdo A ver Tiro el especial 2 Consigo las 15 furias Creo que es casi ya terminando Lo intenté pero fallé Sí, sí me acuerdo que Que lo intenté Vamos a ver Robo las cargas de energía Tratando de acumular un poco más de cargas iónicas Aprovechando que todavía tenía Aquí, vieron Intenté hacerle parrias especial 1 Pero no No se pudo Pero pues sí Una pelea tranquila la verdad Con Nefaria No hubo problema alguno Un poco lenta Obviamente No tengo ventaja de clase Ni mucho menos Pero era más seguro que utilizar Cualquier otro luchador Como Warlock por ejemplo Y bueno Siguiente pelea Nos tocaba Utilizar a Warlock Contra Mr. Sinister Amigos Ok Entonces Se preguntarán Pepe pero Warlock No es Atacante global Y Mr. Sinister Sí Entonces Puede haber un problema Sí Sin embargo Ustedes saben Ustedes saben que Warlock Puede derrenar poder Cada vez que el enemigo Intenta curarse Entonces Sobre todo Que Mr. Sinister Tiene eso Su curación Y aparte El nodo Pues puedo mantener A raya Su especial Ok Perdón Su carga de poder Entonces ya nada más Lo único que tienes que estar pendiente Es de tirar el especial El especial 2 Si es que lo vas a tirar Cuando Él tenga menos de 5 cargas de preferencia Porque recuerden que a las 15 cargas Él automáticamente Va a activar una copia de poder Y puede Hacer que fallen todos sus golpes Incluidos los golpes De los especiales Entonces Hay que tener muchísimo cuidado Lo bajamos sin problema alguno Y en el siguiente nodo Nos tocaba bajarnos A Kindred En esta ocasión Con Nefaria Claro que sí Ustedes saben que él es MVP en Guerras de Alianza De hecho Nos sorprendió que no lo hayan baneado Después del primer Eh Video que subimos Utilizándolo a él No pensé que fuese A tener otra oportunidad De poder utilizarlo En Guerras de Alianza Pero Se dio Entonces Aquí amigos Era súper sencilla La pelea Mi plan Era nada más Conseguir las acumulaciones De energía Robarlas Y Eh Tratar de pausar Las cargas de bichito Y aún así amigos No me preocupaba Para nada Absolutamente Para nada Que me dejara de generación Porque recuerden Que Nefaria No recibe Prácticamente daño De esta desventaja Entonces Eh El Kindred aquí Era súper sencillo Lo único que tenía que preocuparme Eran las regeneraciones Pero para deshacerme De esas regeneraciones Lo único que tenía que Es Eh Ser agresivo Dejar desventajas Y listo Me rutea Justo cuando consigo Mi especial 1 Perfecto Rango 3 Kindred amigos Eh Una locura Lo que puede hacer Este luchador Y bueno Ahora nos toca Bajarnos En el siguiente subjefe Cushala Del amor En el nodo De eh Cuando bloqueas 10 El onceavo golpe Es imbloqueable Entonces Eh Realmente No estaba preocupado Porque si me llegase A agarrar Con un especial 1 Pues Si También Nuestro Doctor extraño Científico Pues tiene Resistencia A la incineración En un 90% Entonces No estábamos Para nada Preocupados Como saben Eh Siempre la estrategia Tratar de utilizar El especial 1 Antes de llegar Al especial 2 La ventaja Que tiene Nefaria Al enfrentarse A luchadores místicos Que si tiene Dispresión mística Incluso Acumula todavía Más poder De lo que debería Normalmente Entonces Por eso es que vieron Que después del primer Especial 1 Conseguí bastante poder Eh Contra Cushala Que casi consigo Casi consigo El especial 2 Después Luego Luego Eh Bueno La primera rotación La dejamos En 20% Ya tenemos 138 cargas Iónicas Eso equivale A 13 Furias Por el momento Entonces digo Sabes que Esto va a ser suficiente Tengo 9 Golpes Bloqueados Nada más Estar pendiente De eso Y listo Consigo la Vulnerabilidad Excelente Un gran Especial 2 Se murió Esa Cushala Sin problema Alguno Y ahora nos Tocaba el siguiente Nodo Amigos Me habría gustado Irme por el Wiccan Por la parte De la izquierda Pero Ese nodo Era incluso Más fácil Entonces dije No Vamos a hacer Un nodo Más complejo Que en este caso Era Magneto Magneto Se beneficia Del global Como ustedes Saben Y aparte En este nodo Es inmune Aturdimiento Bueno Lo único Lo único Lo único que me Tenía que Preocupar De este nodo No era Tanto la Incineración Porque como Ustedes Saben Nefaria No es Inmune Pero es Resistente En un 90% Aunque Que no Tiene No tiene Ninguna Inmunidad A veneno Por lo tanto En la fase De veneno Tenía que Jugar Lentamente Pacientemente Tranquilo Y pues bueno Ir acumulando Cargas de energía Para poder robarlas Con el especial 1 Y tirar el especial 1 Justo Antes de que termine Esa incineración Alcanzaron A darle Dos golpes De mi especial 1 Y me dejó Dos venenos Pero Nada hay que Preocuparnos Porque incluso Con epharia Tenemos nuestro Factor de curación Nos podemos curar Aquí Trato de interceptar Con golpe Bloqueo Ese combo Completo De 5 Porque recuerden Si tu Al momento De eludir Con nepharia Activas Dos cargas De Como daño Extra Que obtienes Si tu das un golpe Y el especial El primer golpe Del especial No te va Bueno te va a dar Un daño Extra En el enemigo Directo Entonces Eso es lo que Busque Y pues al final Termino cargando El especial 3 El magneto Pero pues Soy inmune A hemorragia Lo único Que en caso De que me ponga Como soy inmune A hemorragia Que pierdo Cargas Iónicas Por eso es que Después del especial 3 Perdi unas cargas Iónicas Pero nada Hay que preocuparnos Realmente Y ahora Cerca del especial 2 Y dije No Tenemos que ir Al especial 3 Si o si No activé Potenciador De De invulnerabilidad Estoy casi seguro Pero tenía Potenciador De resistencia Al especial 3 Entonces al final De todas maneras Tardó En bastante En acumular Bueno En tirarme El primer especial 3 Ya le había quitado Casi 40% Y dije Bueno Tengo bastantes Desventajas Aplicadas en el De por si Tengo bastantita vida Y Se vuelve tanque Gracias a la tiranía Entonces No me preocupaba Para nada Tiro de nueva cuenta Mi especial 2 Con las 15 furias Y vean nada más Ese daño de plasma Está empezando a hacer Alguito de daño No parece mucho Pero pues Poquito a poquito Se le va perdiendo la vida Tiro mi especial 1 Para robar Esas cargas de energía Ya tenía 34 cargadas Y ahora si De nueva cuenta Renuevo el especial 2 Y Estaba preparado Para que me tirara Otro especial 3 Pero no Decidió tirar el especial 2 Y vean cuánto daño Me hizo nada más Tantas desventajas Que tenía el mango Que la verdad Ese especial 2 Fue prácticamente De papel Consigo mi especial 2 Lo tiro Y finiquitado Ese mango Y bueno amigos Vean esta Imagen Que les voy a Mostrar a continuación Y Ustedes van a entender Un poco más Ahora En el momento En que Vean esto Y por qué Se los enseño Porque Ese luchador Amigos Literalmente Era el último Defensor Que teníamos Disponibles En el mapa Y la guerra Iba 16 A 15 Ok Nosotros habíamos muerto 16 veces Ellos 15 veces Entonces Necesitábamos Que murieran Una vez Y por fortuna Y por fortuna Nuestra En el último Nodo Fallaron Al utilizar A Corvus Y vaya Que se sintió Bien Esta guerra Amigos Empatamos Y por empate Ganábamos Porque teníamos Mejor Tiempo De lucha Que ellos Entonces Ya después Murieron Una vez Más Y la guerra Terminó 17 a 16 A pesar De que Justo ahora Ustedes Ven El Marcador En 18 16 Una baja De ellos No contaba Porque Al inicio De la guerra Ellos habían muerto Cuatro veces Contra Una encantadora Entonces Una locura Amigos Una guerra Muy cerrada Vaya Que estuvo buena La verdad Me encantó Y pues bueno Que bueno Que no la perdimos Porque la verdad Creo que Nos merecíamos Ganar esta Y creo que La temporada pasada Perdimos contra ellos Entonces Logramos Salir adelante De esta Y pues bueno Amigos Esto ha sido Todo por el video Ya saben que Pues si les gustó Pues pueden ayudarme Con ese like Que ayuda bastante Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más amigos Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye